Amigos, buenas tardes, bienvenidos, feliz 2020 para todos ustedes. Empezamos con la emisión central de 24 horas, las autoridades registran 80% menos de víctimas mortales en siniestros de tránsito por el feriado de fin de año en transporte público de pasajeros. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Feliz año para ti también amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Liz? Amigos, un muy feliz año para todos ustedes. Ahora continuamos con el tema, según datos de las autoridades son comparativos al año 2018. Empezamos con esto, las noticias de hoy. El balance de víctimas mortales por siniestros de tránsito en transporte público durante el feriado de fin de año es de cero muertos. Y durante todo el año la reducción llega al 80%. En este feriado, como en todos los feriados anteriores, no tuvimos fallecidos que lamentar en transporte público de pasajeros. En todo el año tenemos una reducción del 80% de fallecidos en transporte público de pasajeros. El director de la ANT asegura que la importante reducción de la siniestralidad y especialmente del número de víctimas mortales a bordo de vehículos de transporte de pasajeros, especialmente interprovinciales, responde a un plan integral. En cuanto a la gestión de emergencias a través del servicio EQ911, la reducción también es considerable, dice su director. Al hacer un recuento estadístico de las solicitudes de emergencia recibidas durante este feriado de fin de año. Hemos recibido cerca de 37 mil llamadas diarias a nuestro servicio. De esto, el 71% fueron por seguridad ciudadana, el 15% por gestión sanitaria, el 8% por tránsito y movilidad, el 4% por servicios municipales y también tuvimos un 2% por gestión de siniestros. La ministra de Turismo, en cambio, destacó un ligero crecimiento de turistas nacionales que se movilizaron durante el feriado a nivel nacional. Más de 530 mil ecuatorianos, especialmente a las playas de nuestro país, que generaron un movimiento económico superior a los 300 millones de dólares. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La ley tributaria se encuentra en vigencia pese a los cuestionamientos que ha recibido el legislativo. Constitucionalistas sostienen que existe un vicio de procedimiento por no dar trámite normal al allanamiento de un artículo. Estos abogados cuestionan la decisión de la Asamblea Nacional tras dar paso a un allanamiento tácito en la ley de simplicidad tributaria. Consideran que lo que hizo este lunes el legislativo fue vulnerar el procedimiento de aprobación de la ley. Interpretó el texto de la Constitución contrario a lo que dice su texto. Es decir, la Constitución es muy clara. Para que haya allanamiento tácito deben transcurrir 30 días. Por no haber un pronunciamiento expreso sobre la objeción 9, esto recién debió haber entrado en vigencia a partir del 14 de enero, en que se cumplían los 30 días que la Asamblea tenía el plazo para pronunciarse. Lo que debió hacer la Asamblea es dar paso al allanamiento de la disposición transitoria que no logró ratificarse. Ahora ese error de procedimiento parlamentario podría ser demandado por inconstitucionalidad. La Corte deberá definir si es que hay una demanda de por medio, si es que lo actuado por la Asamblea está pegado a la Constitución y a la ley. Pero según este constitucionalista hay un tiempo para presentar demandas. En este caso a partir de que se publica tienen seis meses para demandar la inconstitucionalidad. Si no se demanda la inconstitucionalidad simplemente ese vicio ya no va a poder ser declarado posteriormente y la ley continuará con una vida jurídica normal. Desde la Asamblea consideran que actuaron bien y que no es necesaria una demanda de inconstitucionalidad. Es absolutamente constitucional el haber establecido que se publique ya en el registro oficial y entre inmediatamente en vigencia, por un lado. Y por otro lado no nos olvidemos que la Comisión de Régimen Económico por unanimidad resolvió que se aprueben de esa forma los diferentes temas inherentes al veto presidencial. Aunque aún hay sectores políticos que analizan si presentarán una demanda a esta ley que ya se encuentra en vigencia. En Quito, Andrea Sabanego, 24 horas. Y a partir de este mes comienzan a aplicarse nuevos impuestos como el ICE a las cervezas industriales y a los planes celulares, además otras medidas que se aplicarán en 90 y en 180 días. Eso tras la promulgación de la ley económica que fue publicada en el registro oficial el 31 de diciembre. Comienza enero con nuevas medidas de recaudación tributaria y cambios en esta materia luego de la promulgación en el registro oficial de la ley de simplicidad y progresividad tributaria. El impuesto a la renta se aplica desde el inicio del nuevo periodo y con este varias medidas. Que cambia lo explica el abogado Pablo Sánchez. Genera una serie de reformas que afectan a prácticamente cada uno de los impuestos nacionales que son administrados por el servicio de rentas internas sobre el ingreso de dividendos, lo cual implica que la compañía ecuatoriana o la compañía local tenga que retener el impuesto en la renta del 25% sobre ese 40%. Esto me parece que es una de las reformas en el caso del impuesto a la renta más importantes que se generan básicamente por el tema de la inversión extranjera. Me parece que la inversión extranjera se puede ver afectada. Entre los cambios inmediatos está el impuesto a consumos especiales del 10% para cervezas industriales, el nuevo régimen tributario para microempresas y el incremento del 10% del ICE a los planes de telefonía móvil. Nosotros no teníamos la grabación de los servicios para las personas naturales, sino exclusivamente para las sociedades. Esto efectivamente va a afectar muchísimo el consumo de telefonía celular en el país. Es una norma que efectivamente va a afectar, me parece, según lo que he escuchado en los estudios, es 4.4 millones de planes. En 90 días entra en vigencia el ICE para las fundas plásticas, que todavía necesita ser reglamentado. Una tarifa del 0.10% para cada funda plástica que sea entregada al consumidor final. Y en 180 días se aplicará el IVA para las plataformas digitales como Uber, Netflix, Spotify y otros. Esto, como analizábamos con un experto tributarista, aún no está claro en su procedimiento. A la final se lo va a dar gestionando la recaudación, el banco o la tarjeta de crédito, porque le va a descontar de su valor o le va a incluir ahí ese IVA y entregarlo al Estado. Es por ello que hasta julio el Servicio de Rentas Internas deberá reglamentar qué se consideran plataformas digitales y cómo serán los cobros. Con estas reformas que se aplican para este año 2020, el gobierno espera ingresos por alrededor de 600 millones de dólares. En Quito, Maregracia, costa 24 horas. Y desde este 1 de enero rige el nuevo salario básico fijado al término del 2019, luego de que no se logrará consensos entre trabajadores y empleadores. El incremento de 6 dólares que mantiene a Ecuador como el tercer país con mejor salario básico de Latinoamérica, divide opiniones entre analistas. Después de Chile y Uruguay con 490 y 416 dólares respectivamente, Ecuador se ubica en el tercer puesto de los países latinoamericanos con mayor salario básico unificado. Luego de que no se lograran acuerdos como usualmente ocurre, en los últimos días de 2019 el gobierno fijó una alza de 6 dólares, tomando en cuenta a más del crecimiento del Producto Interno Bruto, una inflación del 0,84% proyectada para 2020. A criterio del ex subsecretario de Trabajo, Pedro Cruz, el incremento es positivo. Los empleadores pueden asimilar esos 6 dólares, los trabajadores pueden quedarse... Retomamos enseguida y con el nuevo salario básico unificado se elevan también las multas, costas judiciales, pensiones alimenticias y otras obligaciones. El salario básico unificado es el referente para el cobro de multas, costas judiciales, aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pensiones alimenticias y otros. Para 2020 el gobierno estableció un incremento de 6 dólares, por lo que hoy el salario básico es de 400 dólares. Pero eso no es lo único que se incrementa. Por ejemplo, las multas de tránsito ahora se ajustan a ese valor. Si usted infringió la ordenanza capitalina denominada Hoy no Circula, ya no pagará 59,10. Ahora la multa es de 60 dólares. La sanción por mal estacionado, que es del 10% de un salario básico, pasa de 39,40 a 40 dólares. Y por no usar el cinturón, de 19,70 a 20 dólares. Esto incrementa inmediatamente y de forma automática no necesita una regulación. También existen incrementos en las aportaciones al IES, en los beneficios de ley para el trabajador como décimos, vacaciones y fondos de reserva. Que se explique dentro de las organizaciones los efectos de esta nueva remuneración, es decir, el incremento que sufrirá el descuento del aporte personal, por ejemplo. Cuantificar el efecto a nivel de aporte patronal. Así también las pensiones alimenticias sufren un incremento. Se llama indexación anual automática. Esto lo establece la ley para que usted como beneficiaria de la pensión alimenticia de sus hijos no tenga que realizar un nuevo trámite. Sin embargo, aún se espera que el Ministerio de Inclusión Económica y Social publique la tabla de pensiones correspondiente al 2020, con lo que se varía los porcentajes. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Un cargamento de droga que estaba oculto en las riberas del río, a pocos kilómetros de la ciudad, fue decomisado por la Policía Nacional en Esmeraldas. Tras el operativo, se logró evitar que más de 300.000 dosis de droga llegan a las calles de las principales ciudades del país. Los 272 paquetes de droga estaban ocultos en las orillas del río Esmeraldas, en el interior de nueve canecas plásticas de color azul. Mediante información reservada, se tuvo conocimiento que ciudadanos tratarían de transportar sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en una lancha en el sector del Arenal, logrando en nuestro personal ubicar varias canecas de color azul en la orilla del estero. La Policía Antinarcóticos de la provincia llegó al sitio y tras verificar el hallazgo, sacaron las canecas y procedieron a extraer el alcaloide. Se determina que existían nueve canecas, en cuyo interior había 272 envolturas. Las investigaciones se encuentran en marcha para determinar al o a los propietarios de este cargamento, que se presume tenía como destino las principales ciudades de nuestro país. Tras realizar las pruebas de campo, la policía verificó que se trataba de marihuana, logrando retirar del mercado más de 300.000 dosis. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, empezó el año haciendo definiciones políticas. Esta mañana, en su despacho, en medio de varios simpatizantes, convocó una rueda de prensa en la que habló, además, sobre el proceso judicial en su contra y calificó al dispositivo electrónico como un grillete de la dignidad. Además, aseguró que se mantendrá en el cargo, enfrentando el juicio por rebelión. Y sobre las elecciones del próximo año, Paola Pavón dijo que la revolución ciudadana estará presente en las papeletas. Desde hoy, se reactivó el cobro del peaje en la vía a la costa. La empresa concesionaria de la vía continúa con los trabajos de adecuación y en los próximos meses iniciará la construcción de los nuevos peajes y de un paso lateral. Luego de suspender el cobro el 31 de diciembre y el 1 de enero para evitar congestionamientos por la masiva salida de turistas, este jueves, todo regresó a la normalidad. En las cuatro casetas de ida y cuatro de regreso, los cobros se habilitaron nuevamente. Según cifras oficiales, del 27 al 30 de diciembre, cerca de 120 mil vehículos cruzaron por este punto. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, recorrió esta mañana el lugar para verificar los avances tras la concesión de la vía a la empresa privada por 20 años. Hay que hacer correcciones geométricas en algunas curvas que necesitan correcciones geométricas para poder viajar con más seguridad. Entonces estamos hablando de un proceso de intervención de 18 meses. El ministro aclara que sólo con el cumplimiento de las inversiones se podrá hablar de la construcción de los nuevos peajes previstos en la carretera Progreso Playas y en Santa Elena. Todo va a depender de que se cumplan las inversiones. Nosotros tenemos que verificar de que la vía, que se vayan cumpliendo los plazos, que se vayan cumpliendo los objetivos y de acuerdo a eso se van instalando los nuevos peajes. A la fecha los arreglos han implicado una inversión de 6.5 millones de dólares de los 70 en total que deberán hacer mientras dure el contrato. Los trabajos de bacheo continúan en los 18 kilómetros del tramo que va desde Chongón hasta Olmedo. Según la concesionaria la intervención duraría al menos cuatro meses más. La concesión incluye también la construcción de un paso lateral en la provincia de Santa Elena. Un año aproximadamente, tal vez menos. El funcionario público habló de las concesiones que este año quiere concretar, como por ejemplo, la ampliación para varios tramos de las vías Naranjal-Guayaquil y Machala-Guayaquil. Johanna Ramos, 24 horas. En medio del dolor y la consternación de familiares y amigos, se realizan los actos luctuosos de los menores que fallecieron la madrugada de este miércoles en el cantón Ciccic, provincia de Azuay. Los restos mortales de cuatro de los cinco fallecidos serán sepultados este viernes. En su vivienda ubicada al ingreso del cantón Ciccic se velan los restos de los cuatro niños que fallecieron la madrugada de este miércoles en las lomas de Tuyupamba, tras el colapso de un muro de contención. Se va lo mejor de mi vida, se va mi media familia prácticamente. Son tres hijos perder es duro para mí, pero ¿qué más me queda? Resinarme. Son momentos duros los que están soportando familiares, conocidos y amigos de los cuatro menores. Christopher Alexander Mendoza Plasencia de 11 años y los hermanos Fabián de 13, Jonathan Javier de 14 y Mayra Plasencia Sánchez de 7 años. Se fue mi hijo de 10 años y medio. Era mi chulla hijo. Entonces me dejó muchos recuerdos y no quiero acordarme nada. Compañeros y docentes de la escuela 16 de abril acompañan en los actos fúnebres. Ellos llevaron flores y la bandera de la institución a sus amigos. Los compañeros están destrozados. Hoy en la mañana mismo era algo tan doloroso ver a los compañeros que lloraban, que no hallaban consuelo. En tanto, los cinco heridos se recuperan satisfactoriamente. Cuatro ya fueron dados de alta. Solo una niña permanece hospitalizada. La menor tiene una fractura en los miembros inferiores que ya está igual recibiendo la atención especializada. Respecto al colapso del muro que privó de la vida a los menores y a una mujer de 57 años, el ayuntamiento local realiza los análisis técnicos correspondientes. No debía haberse dado este tipo de hecho. No se van a hacer los análisis correspondientes. Con los técnicos vamos a tener el informe lo más pronto posible para en base a eso también determinar los hechos sucedidos. El último adiós de los cuatro menores será este viernes en el cementerio municipal. En Cixi, provincia de la SUA, Iván Rodríguez, 24 horas.